Y esta tarde un hombre fue interceptado cuando salía de una entidad bancaria por delincuentes a bordo de una motocicleta, recibió un disparo y se llevaron 45 mil bolivianos. Un señor que recogió un monto de dinero de 45 mil bolivianos de una entidad financiera en el centro de la ciudad, habría sido asaltado cuando ya estaba llegando a una empresa donde él trabaja, por dos sujetos a bordo de una motocicleta color negro. Los dispositivos de seguridad del comando departamental se movilizaron por toda la ciudad, desgraciadamente no me han podido dar con estos autores, pero estamos recurriendo, lo principal, a las imágenes de las diferentes cámaras de seguridad para poder identificarlos y aprenderlos estos delincuentes. El asalto en sí se dio en la avenida Melchor Pinto, altura calle Figueroa, es una empresa de seguridad. El recojo del dinero fue un banco en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza principal. No es un mensajero, ¿no? Él trabaja en una empresa de seguridad, sí. Lo que indica el mensajero es que uno de ellos tenía casco, pero no pudo lograr ver al otro, digamos, ¿no? Al otro pasajero que iba en este caso, ¿no? Tiene una herida de arma de fuego que ingresó por el glúteo derecho y sale por la parte delantera del oficio de salida, sí. Supongo que la han disparado para que se detenga, supongo, estoy suponiendo, es una hipótesis.